La Palabra Política Información Política Líder En la movilización en el Zócalo Y que hoy nos están liberando a través del abogado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Mire usted y también es interesante el asunto porque eso se llama la atención Y que muchas veces no llega porque precisamente en este periódico La Razón Llega a Tabasco pero llegan muy escasos números Dice que este abogado Federico Anaya Este es el jurídico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Quien ha liberado a los agresores a la policía Que el día de que desalojaron en el Zócalo Y resulta que este abogado tiene ligas con el EZLN Y además que es parte del grupo que tiene la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Con Morena y concretamente con Andrés Manuel López Obrador Entonces Miguel Méndez, abogado de la Liga Primero de Diciembre Reveló a la razón que dicho funcionario Junto con Armando Barrera de Causa Ciudadana Y Sergio Soto, ex integrantes de la denominada Liga Primero de Diciembre Fueron los litigantes que atendieron el caso Y asesoraron a los detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Háganos usted el favor Y la gente, aquellos que están opinando sobre el caso Que hubo represión, que eran maestros Que eran líderes naturales No es cierto Son vándalos protegidos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Que están en manos de Morena y de los que simpatizan con López Obrador Y hasta con las organizaciones extremistas que existen en Oaxaca y en Chiapas Y que están dentro del EZLM Así que también, pues, se dice aquí El licenciado Federico Anaya, abogado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Se está encargando de la salida de presos de Iztapalapa Informa y que ya están saliendo Ahí mismo están también integrados Los Yo Soy 132 Así que este movimiento Todos aquellos que están defendiendo la causa del magisterio Que son los verdaderos maestros No es cierto Hay una serie ahí de infiltrados Y esos movimientos extremistas Que se han movilizado desde Oaxaca, Chiapas Hacia la Ciudad de México Y eso realmente sí es preocupante Y sobre todo Porque ese movimiento ya está Se está pervirtiendo Y lo están aprovechando Los líderes extremistas Que están ya dentro del PRD Que están dentro del PRD Y también que están dentro Del propio movimiento de Morena Y que su refugio Y su sabor Es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Y que también Son también refugio De perreristas Y morenistas Y todo ello Implica Que se aprovechan De las movilizaciones del magisterio Para Que este conflicto Tome consecuencias mayores Gracias por ver el video